No vine hoy. Gran partida va a ser hoy. No vine, ¿tá? Con pollo bono. Son una lacra los dos. Bueno, Giorgi, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, tenemos fe, Giorgi, de Guantánamo, ya no aguanta más. Ahí se te dice muy bien en general, vamos arriba en general. Lo unir, viene ganando. Para nada, para ver venganza, eso es lindo. Yo de eso me tira abajo un auto, te digo la verdad. ¿Qué es lo que te dieron? Mirá, el indio molestando, el aviador, la escuela checa acá, esos grandes partidas son. Son una lacra los dos, se están cagando la risa al mate que le dieron y dice muy bien, Gerardi, ¿por qué? Y muy bien, le tenemos que decir, tenemos que darle aliento, vos lo que pasa es que sos una, vos sos una persona negativa. Ok, soy una persona realista, después es un tremendo mal. Ojo, ojo, Giorgi, eso mirá, se fue. A ver, Giorgi, que es mi ídolo. Giorgi o Giorgi, es Giorgi, no Giorgi, Giorgi, no Giorgi, 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 Giorgi no es lo mismo que Giorgi. ¿Por qué le cambia el nombre a él? Giorgi viene de Giorgi, yo no la admiro por el nombre, yo la admiro porque juega rápido. Giorgi va y viene, va y viene. No, pero mi interesa es que juega rápido y habla. No sé si es lo mismo, si no es lo mismo. Muy bien, muy bien. Ahora sí que te vemos bien, eh. Te diría que, te diría que capaz que nunca te vimos mejor, eh. No, no, no. ¿Te vean pasé que él estaba llamando? No, 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 no. Quedaste mareado, quedaste demasiado. ¡Pum! Mirá, mirá como habla ahora, monstruo, vos ves, ¿no? Lo oís, ¿no? Está llamando y la tiene sentada atrás la novia, y él la está llamando por teléfono. Mirá como te relaja. Y vos que sabés a quién llamas, dejá lo que llame a quien quiera. No llamas a la madre porque es capaz que... A la madre de Calcuta está llamando. Cargá las programaciones, anda a bailar. ¿Fuiste al baile el otro día al final? Eso está bravo, Joji. Sí, pegale un toquecito, ahí va. Un petit toque. Ya no a gustar, eh. Debe ser buena porque es la primera vez que lo veo. A esconder. ¿Sabés lo que te está matando, Joji? ¿Eh? ¿Qué cosa? El pincho blanco, aquel te está matando. Aquel es una lanza. Algo lo está matando porque ya no conversa. Es una lanza. A la tarde vino, conversaba todo, hablaba acá por las podoas. Hace rato que no habla. Mirá. Voy a entregar eso porque... Sí, entregá, entregá. Mejor. Entregá por la libertad. Yo creo que le está afectando el frío de Montevideo. Porque dijo que está frío acá. Sí. ¿Qué pasa con la gente del Caribe? Vamos a entregar, vamos a entregar. 40 grados y el tipo que se hace frío acá. Pero es cubano. Los tipos son de Caribe. No, no. No hay gente que esté para el frío. Ah. Consiguió lo que quería. Sacar esa barbarie. La lleva bien esta parte. Ahora sí se recuperó Joji. Seguro. Usted sabe de esto. Me gusta que sepa bastante el ajedrez. Me gusta que sepa bastante el ajedrez. Así se recuperó Joji. Ahora sacó los problemas que tenía. Me gusta mucho. ¿Y no ves los problemas que había? Se picó. Se picó. Se picó. Se picó. Se picó. Ah. Ahí no hay nada. Miró. Así con fuerza eh. Opa. Se instaleó por la eternidad. Acá casi un peón. Ya la soltaste. Si la solté. Pero la voy a soltar aquí. No donde. Si la soltaste no. Si la soltaste no. ¿Sabes cómo te cobro ilegal? Ah. Es que cuando se suelta. Claro. Después soltás la pieza. Ah. Bien. Está bien. Bueno. Pero no te pongas así tampoco. No. El cobro ilegal. No hay que ponerse nada. Saco reglamento. Ya está. Más estoy perdido. Si sigo a estar perdido. Saco dos reglamentos. Pero. Ojo acá eh. Ojo acá que tenés chance eh. Vamos acá. Ojo. 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 Como dice cubano. Ojo. 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 Ojo.